¿Qué es el medio rural? Y por la parte de los municipios lo que me queda trasladarle a la consejería, a su consejero, es nuestro agradecimiento, porque si no fueran estos proyectos en el medio rural, en las zonas rurales, pues difícil se podían hacer infraestructuras tanto educativas como de ocio, como infraestructuras, en fin, que mejoran todo lo que es la calidad de vida en el entorno rural. Yo, por mi parte, poco más tengo que decir. Estamos hablando de proyectos muy interesantes, proyectos que han sido presentados a través de las distintas líneas que se han sacado, cumpliendo con la normativa sin lugar a duda. Y, desde luego, valorados y puntuados por técnicos de esta consejería y cumpliendo estrictamente lo que dice la orden. Agradecerle, repito, mi reiteración a la consejería el esfuerzo que han hecho de poner en marcha este programa y que, Dios mediante, podamos contar en el futuro con programas similares, porque esto es lo que va a dar calidad de vida en el medio rural. Y, sobre todo, lo que queremos todos es mantener a la población en su entorno. En fase de iniciación, 141 proyectos que se van a realizar en Canarias, fundamentales para nuestros municipios. Podemos hablar de que son cuatro medidas, cuatro ejes destacados. La creación y mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras de municipios rurales. La inversión destinada a la creación y mejora y ampliación de los servicios en el ámbito cultural. La inversión en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructuras turísticas de pequeña escala. En este caso, estudios e investigación vinculados al mantenimiento, recuperación, rehabilitación del patrimonio cultural natural de los municipios y de los paisajes rurales. Es decir, antes el presidente de la FECAM lo decía, principios básicos. Mantenimiento de la población en el entorno rural y dotar de mejores servicios a la población que en el ámbito rural. ¿Y por qué? Porque es evidente que en el ámbito rural es donde se desarrolla la mayor parte del sector primario, tanto la agricultura como la ganadería. En este mundo rural, donde la agricultura y la ganadería tienen un peso importante. No solo, ya lo hemos dicho, como alimentar a la población, que es fundamental, sino mantener un paisaje, mantener una biodiversidad, mantener unas medianías, una cultura y una población en el medio rural, que es importantísimo. No podemos seguir despoblando a los municipios rurales y concentrando a la población en las grandes capitales. No es un problema de la canaria, es un problema de Europa, porque no tenemos servicios, no tienen las grandes ciudades capacidad para albergar a toda la población y con el riesgo más grave del despoblamiento de las zonas rurales y lo que significaría para esto. Es decir, quién mantiene la biodiversidad, la erosión es importantísima en estas zonas, quién va a alimentar a la población si no mantenemos en las zonas rurales los sistemas agrícolas y ganaderos. Y esto es vital. Desgraciadamente, los servicios más esenciales, básicos, y de que hoy ya no son primera necesidad, sino hace 50 años era un lujo, pero hoy lo entendemos como primera necesidad, los tienen focalizados las grandes ciudades. Desgraciadamente, eso hace que la población de las zonas rurales, principalmente la población joven, aun queriendo dedicarse y siendo rentable en la explotación agrícola y ganadera, o otro tipo de actividad, y aun siendo rentable lo digo, pues desgraciadamente se derive a las grandes poblaciones. Porque, básicamente, por poner un ejemplo, si no tenemos guarderías en los entornos rurales, no tenemos parques o no tenemos un sistema incluso de una piscina o una actividad deportiva y tengo que pasarme todos los días 40 minutos o 50 minutos a donde está, evidentemente, ese coste de tiempo económico de la familia y conciliar la familia, la conciliación de la vida familiar y laboral, hace que al final decidan muchos, y principalmente jóvenes, aunque dichos tengan actividad agraria o ganadera rentable en la población rural, decidan irse al urbano. Y esto es un problema gravísimo, gravísimo que tenemos en toda Europa, pero también tenemos agraria. Con esa finalidad se saca esta medida para que, en este caso, los ayuntamientos pongan más y mejor servicio a los ciudadanos que allí viven, poder mantener y, en tal caso, también con la intención de poder aumentar en el futuro. Porque vivir en una zona rural tiene muchas ventajas, eso es evidente, pero tenemos que dotar servicios. No es algo que solo tenga que hacer esta consejería, creo que deberíamos, no solo el Gobierno de Canarias, todas las consejerías, sino todas las administraciones, en plantearnos el modelo de desarrollo de dotar a más servicios y mejorar los servicios de los entornos rurales. Es básico para el futuro, porque entendemos que en esa cohesión de las grandes urbes con el mundo rural está el desarrollo sostenible de nuestros archipiélagos. Desgraciadamente, si la balanza se nos va a todas, para las grandes ciudades no tendremos un desarrollo sostenible y equilibrado en un territorio tan frágil como es Canarias. Con lo cual, nosotros por eso hemos sacado esta convocatoria importante, la hemos sacado de la mano y con los acuerdos con la AFECAN, y esperemos que estos 141 proyectos sin duda puedan mejorar la calidad y los servicios de las zonas rurales.